Utilice el comando en una línea poligonal dibujo del panel principal del panel. Activar el comando para especificar el inicio y el punto siguiente. Entonces la línea de comandos con el teclado para introducir la letra W y establecer el inicio y al final del cursor ancho para indicar el final de la flecha. Gracias. 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 Gracias.